Buenas, buenas mi gente, un gran saludo y una gran bendición, ¿cómo están? Hoy tardecita, miren el día de hoy, acabamos de llegar del trabajo, ya nos echamos un baño y aquí ya vamos para la cocina, ok, gracias a Dios ya cumplimos un día más, ¿verdad Tobi? Ok, pero el día de hoy, déjenme les platico lo que vamos a hacer el día de hoy, ok, hoy no vamos a desperdiciar ni a tirar nada como hemos venido haciéndolo, ¿recuerdan que hicimos unas costillitas de puerco? Bueno, pues el día de hoy estas costillitas que nos sobraron vamos a convertirla en unos taquitos, tú vas a decir, ¿pero cómo Chori? Ah, pues bien fácil, lo único que te pido, que te pongas cómodo, que de lo demás yo me encargo, ok, nada más que pasamos a la tienda honestamente, por una bien helada, porque ya se antoja, allá donde andábamos ahora estaba haciendo mucha, mucha calor y yo no tomo cuando estoy trabajando afuera, mi gente, ya que manejo, pero paso honestamente a la tienda, me compro mi seisito y aquí ya no salgo hasta otro día, vamos a escuchar música también, pasé por unas tunas, esos van a ser el postre, pero bueno, vámonos para no desviarnos tanto, estas costillitas, costillas, perdón, si fuiste al video anterior, supiste que hicimos unas costillas de puerco y el día de hoy las vamos a convertir en unos deliciosos taquitos, ok, así que acompáñame. Ay, 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 agua y más abajo hay lodo. Ay, bien heladita, no la merecemos, ok. El día de hoy quiero mandar un saludo en especial, este, en la mañana que estaba trabajando, ya para eso del mediodía, no sé qué hora será, pero agarramos un break ahí en el jale, en el trabajo, me puse a mirar un video y este, donde me mandaron saludos y este, muy agradecido, ok, se le agradece por igual. Chuy de Tocho Morocho, así está, es más, miren, no quiero, déjeme aquí, ahorita nos volvemos a lavar las manos, ok, no se preocupen por eso. Vamos a buscar rápidamente, porque no quiero estar mal, ok, hay mil disculpas y de repente se me va el nombre de todo corazón, muy mil disculpas, yo tengo eso, ok, soy muy malo para grabármelos, pero sí sé quiénes son, ok, sí sé, mil disculpas. Yo dije que era Chuy de Tocho Morocho y vamos a ver si es cierto. Más que de repente se me pierde, te pierdes, te pierdes. Ay, mis hijos. De Tocho Morocho con Chuy, ok, así está, miren. A ver si se alcanza a captar. Ahí está, él tiene un canal pequeño, igual como el de su servidor, que gracias a Dios, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. La única intención que se hace es pasarla un rato agradable, ok. Chuy, muchísimas gracias por tus saludos y los recibo por igual, ok, mil disculpas si me trabo, pero yo honestamente parezco mucho de, no soy muy bueno para aprenderme los nombres, siempre he parecido de eso, ok, mil disculpas a todos, a todos en general. Aquí en la casa me regañan a cada rato. ¿Y a poco no te acuerdas de fulano, de mangano? Le digo, sí me acuerdo, pero, ay, le digo, su nombre, déjame, déjame, déjame. Tengo que estar ahí. Y hasta que me acuerdo. Pero no es que sea malagradecido, simplemente siempre he parecido de aprenderme los nombres. Soy muy malo. Vamos a lavarnos las manos para desmenuzar toda la carnita, como ya les dije, estas costillitas, quiero aprovecharlas para hacer unos deliciosos taquitos. Hoy nos tocó trabajar de día. Y ya mañana, primeramente Dios, viernes, sábado, domingo, ya nos toca trabajar muy de madrugada, ok. O sea que yo honestamente, les soy honesto, así me la llevo, para arriba y para abajo, ok. Pero me doy ese tiempecito para grabarles, porque tratando nomás de acomodarse uno bien su tiempo, siempre te va a alcanzar para tus cosas, ok. Mira, yo llegué, me eché un baño, me estiré un poquito, diez minutitos, miré el horario y dije, vámonos a grabar. Así que, continuamos. Ok, ya desmenuzamos las costillas de puerco y esta fue la carne que salió, ok. No fue mucha, pero apenas para lo que lo necesitamos. Mira, acá ya tenemos sartén. Vamos a utilizar un toquecito de aceite. Con ese es más que suficiente, ok. Recuerden que aquí tenía las costillitas, yo ya me di ese tiempecito y ya lo lavé, porque recuerden que una vez más, ¿qué es lo que he dicho? Exactamente, limpiando y cocinando. Bueno, vamos a esperar a que caliente tantito el aceitito para incorporar la carne. Mientras, salucita. Salucita de tocho morocho con chuy. Y a todos por igual. También un gran saludo al señor Tío Ubaldo, que pues, ahí estamos en saludos. Gracias, gracias por su saludo, señor. El día de ayer, chulada de enchiladas. Créeme que cuando las estaba mirando ya era noche, yo acá en Denver. Recuerden que traemos diferente horario, ok. Pero me las antojó. A ver si primeramente Dios, el lunes, me las aviento allá afuera en el patio. Si es que no está frío, porque acá en Denver, Colorado, ya están los fríos. Ok, ya nuestro aceite ya está listo. Vamos a incorporar toda la carne de puerco. Cruzan por mi memoria Tus juramentos Porque muchas de las veces nos pasa. Yo sé que Te ha pasado en algún momento Donde cocinas algo Y ya para el día siguiente Ya no lo quieres comer igual Y dices tú, bueno pues Ahora como me las como Así de fácil Hace unos taquitos Que de repente, no pues Que no los quiero de taquitos Bien fácil Ya tienes la base Ya tienes la carne Hazte unas tostaditas Ay, pero es que no me gustan las tostadas Bueno Hazte unos sopes Perdón, unos sopes Unos sopes Unos sopes Ay, pero Chori Es que los sopes es camino Bueno pues Ya tienes la carne Hazte unas gorditas Ya nomás Ya las abres Y Ñaca Ahí mismo le Avientas toda la carne Ay, Chori Es que no es que sea así Pero no me gustan las gorditas No me gustan las gorditas Bueno, ya Ya Tienes lechuga No, que sí Saca la lechuguita Ya, la picamos Tienes rabanito Sí Tienes pepino Sí Tienes jitomate Sí Cebolla Sí Tienes un limón Sí Ok, sácate todo Pum, pum, pum Una ensaladita Empiezas a montar todo Y a un ladito Y ahí está De modo que me digas que no O sea que sí se puede Pero el día de hoy Yo me lo voy a hacer en taquitos Déjenme sacar una cebollita Un toque de cilantro Recuerden que también El día de ayer hicimos una salsita Ok, la saqué del refrigerador Allá tengo otro igual, similar Y apenas nos va a servir para los taquitos Ok A lo que voy Que este canal Bendito mi Dios Estamos aprendiendo juntos Ok De aquí nos vamos a ahorrar Tiempo Dinero Y vamos a disfrutarlos Ya, mañana Dios dirá O sea que vámonos día a día Mi gente Día a día Ok Se lo voy a dejar un ratito No, Nito Ya la carne está cocida Nomás quiero que con el mismo aceite Que estuvo caliente Agarra ese saborcito rico Ok Mientras mantengas la temperatura A un fuego medio Yo el tip que te doy Si gustas quedarte con el Quédate y utilízalo Y si no, pues no pasa nada Cuando tú estás aquí Pegado Muévele Y muévele Si Estás moviendo 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 Te lo digo honestamente Con todo respeto No hay necesidad ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo Honestamente Estás descontrolando La temperatura El juego Del sartén Ay déjalo No se te va a quemar Mientras le tengas bajito Ahí está Ok No hay que estarle Muévele Muévele Para que empiece a dorar Ok Acá por este lado Tenemos una cebollita Y un cilantro Por cierto Ya lavado Vamos a picar Una parte del cilantro Y una parte De la cebolla Vamos a picar Un poquito de cebollita Un poquito de Cilantro Creo yo Que con este Es más que suficiente ¿Verdad Tobi? Más que el Tobi Ahí anda Ahí abajo Ahorita Lo abrazamos Tobi No te puedo agarrar Ahorita Estoy cocinando Ya lo sabes Vamos a picar La cebolla Ya les dije Que después Voy a sacar Un video De lo poquito Que yo he aprendido A utilizar El cuchillo Ok Eso nos puede ayudar A todos Para que tengas Mucho cuidadito Y cuidado Con los dedos Para que hagas Estos cortes Así de finos Mucho cuidadito Ya les he dicho Ya les he dicho Que el cuchillo Respetándolo Por más no hay que tenerle miedo Hay que tenerle Respeto Es todo Cuando lejos Te encuentres De mí Cuando quieras Que esté yo Contigo La Tobi No hallarás No hallarás Un recuerdo De mí Ni tendrás Más Amores Conmigo Yo te juro Que no Volver Te lo digo Llorando De rabia No Tobi No empieza a cantar Más que empiezo A cantar Y el Tobi No lo empieza Estamos para afuera Un ratito Ok Déjame acabar aquí Cortar un poquito De cilantro ¿Qué es el tibetito? Cuánto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto Quererte Bueno Vamos a picar El cilantro El cilantro Por igual Cuando pique El cilantro Honestamente Te lo digo Ok El cilantro No tienes que estar Porque lo maltratas Lo maltratas El cilantro El cilantro Perdón El cilantro Como la cebolla Es Una sola Pasadita Y siempre Te van a durar Más Ok Llévatela Si apenas Estás empezando A aprender A agarrar Los cuchillos Despacito Despacito No llevas prisa Yo siempre lo he dicho Estás cocinando En casa Para que no le des Tres Cuatro veces Si te has preguntado ¿Por qué el cilantro No te dura Tanto Después de que lo picas Es por eso Porque con el cuchillo Lo estás Maltratando Ok Y no Es nomás Un solo corte Igual La cebolla Por igual Así Mira Un solo cortecito Y créeme Que te va a durar Más Y si no Tú mismo Puedes hacer La prueba En casa Haz poquito Cilantro De un solo corte De un solo corte Ponlo así Haz otro poquito De cilantro Déjale bien Con el cuchillo Déjalo un tiempo Y mira Cuál Te duró más Así de fácil Yo nomás Le doy Una pasadita No necesito Estarle dando Tanto Ya no me regreso A darle otra Para no maltratarlo Así de fácil Ok Ya por último Tenemos Un limoncito Ok Vamos a partirlo Por mitad Y por mitad Vamos a ponerlo ahí Y ahí tenemos Limones Cebolla Y cilantro Mira Yo aquí Del cilantro Que me sobró Ahí lo tengo Guardadito Ok Va para el refrigerador Así Nos va a durar Un poquito más La cebolla Por igual Nomás déjenme Le saco Todo el aire Entre más Le saques El aire A las bolsas En los alimentos Más te van a durar Ok Y ahí tenemos Cebollita Mira Y cilantro Y llevamos Al refrigerador Bueno Ya no tenemos Por qué estar aquí Pegados a la cocina Tenemos el juego Muy bajo De nuestra carne Porque quiero una carnita Que se dore Por fuera Pero que por dentro Todavía mantenga Ese jugo Ok Si yo le subo A todo lo que da Lo que voy a hacer Que lo voy a apresurar Si se va a dorar Pero se va a secar Por dentro Yo no quiero Una carne seca Quiero que esté doradita Pero por dentro Voy a rescatar Ese jugo De la carne propia Así que Mientras les muestro Allá afuera Cómo está el clima Aquí en Denver Y así está la tardecita Mi gente Aquí en Denver Colorado El día de hoy Una bonita tarde Una bonita atardecer Todavía tenemos Unas dos horas De luz Porque aquí ya está Oscureciendo Acá en Denver A las 7 de la noche Ya no se mira Ok Miren el sol Ya Ya va para allá Hacia el arbolito Aquí hay sombra Y allá está el solecito Ya se está pelando Dos horas de luz Todavía Acá está la pelota Del Toby Miren la voy a patear Y se va a dejar venir Allá anda No se mira Pero miren Aquí está la pelota De él La voy a patear Ya me miró Miren Ahí viene Miren Ahora 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 Toby Espérame Que ya se me cayó Mi zapato Me pongo El zapato Aquí Les dije Que nomás Le agarraba Su pelota Y se dejaba venir Toby Mirenlo 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 Miren Dale Compártela Vamos a jugar Si Tírale Que vida La del Toby Que vida La tuya Toby Ya llévatela Ahí está La silla Del Toby Déjenme Me siento Un ratito A ver si no No hombre Ya me ganó Toby Déjame Me siento Ahí un rato No Le saco La silla Lolo Se adueña Agarro La pelota Luego Toby Que no somos Compas Yo sé Que sí Ok Sorry Toby A gusto La tardecita Aprovechala Porque cuando Se nos Venga La nieve ¿Quién Es el Que te Limpia Aquí El patio Pues yo Ahí está Mi Toby 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 Aquí Right here Una chulada Mírenlo Y es bien Inteligente Ahorita está bien A gusto Es un amor Las mascotas Siempre lo he dicho Por favor Cuídenlas Cuídenlos Cuídenlos Bueno mi gente Ya pasó Un cierto tiempo Ya entramos De allá De la yarda Aquí a la cocina Y eso es lo que Yo te digo Que andaba buscando Este doradito Mira Vamos a retirar Porque no queremos Una carne seca Y vamos a poner El comal Para empezar Con las tortillitas Ok Ok mira Bien facilito Ya para casi Terminar Vamos a preparar Nuestros taquitos Bien facilito Mira Tortillita calientita Que por cierto Está bien calientita Agarrar Carnita Vamos a voltear Lo que no queremos Que se nos queme Vamos a bajarle Vamos a poner ahí Ok Vamos a ponerle Cebollita Y cilantro Es como yo te digo Que hay que aprovechar Los alimentos El día de hoy Hicimos unos taquitos Limpiando Y cocinando No me gusta tener Que se mire sucio Un toquecito De salsita De la que hicimos ayer Y vamos A bañar Mira Bien fácil Le echamos al otro Por igual Mira nada más Yo sé que sí Se puede hacer En casa Unas gotitas De limón Y al otro Por igual Y a disfrutarlo Y así quedaron Nuestros taquitos El día de hoy Ok Recordando que fue Un recalentado De unas costillitas De puerco Que habíamos hecho Hace dos días Y los aprovechamos Haciendo los taquitos Mira Y así aprovechamos Los alimentos Como siempre Mira Con permiso Un recalentado Honestamente No les faltó nada Ok Ya teníamos Todo en casa Lo único que hicimos Es convertirlos en tacos Porque ya lo teníamos Todo en casa Así que nos vamos a ir Nos vamos a retirar Muchísimas gracias De todo corazón A todos Por haberse quedado Hasta el final Del video El día de hoy Como pudieron ver No fue Que estuviéramos Cocinando algo Simplemente Estamos aprovechando Un recalentado De las costillas Que lo hicimos Taco Ok A lo que voy A un punto Muy importante Y tirando un mensaje Que si se puede dar Un giro Un cambio A los alimentos Así que nos vamos Y nos retiramos Ok ¡Suscríbete-se a los niños! ¡Suscríbete-se a la tienda! Gracias.